Un nuevo desplante. Petro no llegó a la foto de clausura de la cumbre amazónica en Brasil. El mandatario se ausentó de la fotografía oficial del evento. Según la casa de Nariño, el presidente adelanta una reunión virtual desde tempranas horas de este miércoles. El presidente Gustavo Petro fue un gran ausente este miércoles en la foto de clausura de la cumbre amazónica que se realiza en Belén do Pará en Brasil. Si bien en la imagen figuraron 12 mandatarios de diversos países, entre ellos su aliado Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente colombiano no acudió al evento. La razón. Según argumentaron desde la casa de Nariño, Petro adelanta desde horas de la mañana una reunión virtual con diferentes autoridades para analizar la denuncia de la fiscalía, que alertó que el Ejército de Liberación Nacional estaría planeando desde Venezuela un atentado contra la cabeza del ente acusador, el fiscal Francisco Barbosa. La foto de clausura a la que estaban convocados los 13 mandatarios que participaban en la cumbre fue citada para las 10 y 30 en la mañana hora de Brasil, es decir, 8 y 30 en la mañana en hora de Colombia. En el encuentro participaron los presidentes de Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Surinam, quienes se dieron cita para adoptar de manera conjunta mecanismos de protección del medio ambiente y detener la deforestación en la Amazonía para el 2030. Previamente Petro propuso la creación de un tribunal internacional de justicia ambiental para juzgar los crímenes contra la selva amazónica a escala global. En su intervención en el acto inaugural de la cumbre de la Amazonía, el mandatario colombiano planteó también la suscripción de un tratado que permita el uso de las armas en defensa de la selva tipo OTAN, organización para el Tratado del Atlántico Norte que proteja la selva amazónica del delito y la deforestación. Les propondría un tratado militar y judicial, pues el motor cada vez es más ilegal y representa un crimen contra la humanidad. ¿Cómo defendemos la vida en la selva? Se defiende con razones, pero también con nuestras armas, explicó el presidente Petro, quien invitó a los miembros de defensa de los países que comparten la región amazónica a abordar el tema. Deberíamos crear una OTAN amazónica, un tratado de cooperación militar para hacer interdicción de lo que vaya contra la selva amazónica en todos nuestros países, respetando obviamente nuestras soberanías, pero coordinando la fuerza, agregó. En su intervención, Petro insistió en una propuesta que ha presentado en distintos escenarios internacionales, cambiar deuda por acción climática en un tipo de plan Marshall, que otorgue beneficios a las naciones que emprendan la protección del medio ambiente mundial. Hemos lanzado una propuesta que está en la declaración que ya es consenso en la reunión de presidentes de Sudamérica, y de esta reunión, cambiar deuda por acción climática, que no es cada país individual, porque nos fregarían las calificadoras de riesgo si no es una reforma del sistema financiero, precisó.